Compañeros en el municipio de Sonson, un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a los deportes en Sonson TV Noticias. Hoy en el cubrimiento del deporte del rugby, un deporte que sigue ganando adeptos a nivel local, a nivel internacional. Vamos a ver hoy noticias locales que nos depara el noticiero, bienvenidos. Durante la próxima semana tendremos en el municipio y la subregión actividades deportivas en múltiples disciplinas. Se realiza la invitación para quienes deseen participar en el segundo ciclopaseo del año, que se realizará el próximo domingo 10 de marzo. La ruta será desde el casco urbano de Sonson hasta la vereda Cirgüita. El valor de la inscripción es 15 mil pesos. Incluye almuerzo, participación en rifas, ayuda mecánica, entre otros elementos. El ciclopaseo partirá desde el taller de Caítos a las 9 y 30 am. Desde los procesos institucionales deportivos, esta semana tendremos en el Coliseo Municipal el desarrollo de nuevas fechas del torneo de voleibol, el jueves en la noche y de fútbol sala el viernes en femenino y en fin de semana en categorías menores masculino. De otro lado, la Corporación Deportiva Zona Páramo tendrá el próximo sábado 9 de marzo un intercambio deportivo en el municipio de Nariño en la disciplina del fútbol y patinaje, en su estrategia de impacto regional y promoción del deporte. La Corporación Deportiva Zona Páramo